¿Cómo están amigos? Bienvenidos a La Huella Guitar. Hoy vamos a ver Tears of the Dragon, un tema fantástico de Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden, y vamos a ver que es un tema con dos partes muy diferenciadas. Una primera parte con guitarra con cuerdas de nylon, medio tempo, y una segunda parte mucho más rápida con guitarras distorsionadas y un solo importante y precioso. ¡Vamos a verlo! La canción empieza con esa intro con guitarra de cuerdas de nylon, lo podéis tocar perfectamente también en acústica, en guitarra eléctrica, en sonido limpio, y vamos a, en realidad, alternar dos acordes, los de la menor y do mayor. Vamos a hacer ahí un patrón en el que vamos a tocar tónica, que sería la quinta cuerda en ambos casos, en la menor y do, y vamos a hacer ahí un patrón de segunda, tercera y cuarta cuerda, lo mejor sería tocarlo con finger picking, con los dedos. Y lo que vamos a hacer ahí es combinar ese la menor en principio con un la sur do, simplemente retirando el dedo índice de la segunda cuerda. Así que haríamos quinta cuerda, segunda, tercera, cuarta, que lo vamos a repetir por cuatro veces, levantamos nuestro dedo índice, volvemos a bajarlo, lo levantamos, y para acabar hacemos un jammerón de la segunda cuerda al aire al uno de la segunda cuerda, golpeando ahí, ¿no? Un solo toque ahí y hacemos ahí ese jammerón, ese ligado. Lo hago del lateral espacio. Bien, si lo hacéis con los dedos, con finger picking, lo suyo sería, por supuesto, asignar un dedo a cada cuerda, en segunda, tercera y cuarta, para poder hacerlo con más soltura, ¿no? Eso nos lo va a llevar al acorde de do mayor, donde vamos a mantener el mismo patrón, lo que pasa va a haber un ligero cambio ahí, ya que vamos a hacer... Perdón. Vamos a hacer quinta cuerda, como tónica ahí con el pulgar, y ahora hacemos segunda, tercera, cuarta. 0-1 en segunda cuerda. Volvemos a tocar la tónica en la quinta cuerda. Y ahora bajamos nuestro dedo meñique al tres de la segunda cuerda, sin quitar el do, ¿eh? Seguimos con segunda, tercera, cuarta. Lo veis ahí también encifrado, ya que puede ser un poco lioso de explicar. Y nos vamos después otra vez a segunda, tercera, cuarta, con la posición normal del do. Es decir... Para acabar otra vez con ese 0-1 que hacíamos antes en segunda cuerda. Lo hago en la atrás. Ahí van a ir montados los versos, los cantados. Vamos a cantarlos sobre este arpegio. Eso es lo que van a llevar las estrofas. Ese mismo intro que hemos hecho iría a lo que son cantos sobre. Vamos a ver el puente y el estribillo del tema. El puente que nos va a llevar al estribillo va a consistir de los acordes de la menor, mi menor, sol mayor y re mayor. Vamos a seguir manteniendo prácticamente el patrón que hacíamos antes. Es decir, tónica, segunda, tercera, cuarta cuerda. Lo vamos a hacer por dos veces en cada acorde. Por lo menos en los primeros la menor y mi menor, hacemos ese sonido. Por dos veces hacemos... Perdón. Eso nos va a llevar un mi menor. Hacemos mi menor y el mismo patrón. Ahora en sexta cuerda, la tónica, y segunda, tercera, cuarta. Segunda, tercera y cuarta cuerda. Lo vamos a hacer una vez, sol, con esa tónica ahí en la sexta cuerda otra vez. Y re, que lo vamos a hacer ahora sin meter la primera cuerda, hacemos cuarta, segunda, tercera, cuarta. Hacemos otra vez con voz, todo hacemos... Sol y re, como veis, solo lo hacemos una vuelta. Vamos a hacer la segunda vez. Vamos a hacer... Ahí vamos a hacer dos veces ahora el sol. Antes lo hemos hecho una vez, ahora lo hace dos veces. Y nos vamos a re mayor, donde va a hacer un arreglo. Ahora ya sí, con primera cuerda, hacemos... Hacer un pequeño arreglo ahí y lo hacemos... Ese sonido, ¿no? Ahí en primera cuerda, con un pequeño arreglo ahí... Que nos va a llevar al estribillo. Hacemos lo de atrás... Para el estribillo de la canción vamos a modular al tono de mi menor. Vamos a tocar acordes que ya hemos tocado. Van a ser los acordes de mi menor, do mayor, sol mayor, y re mayor. Vamos a tocar aquí en esta forma abierta. Y lo que vamos a hacer es añadirle un rasgueo... Un poco este ritmo... Ya sabéis, en los acordes impares menos toques... Y un poco respuesta en los acordes pares, en el do y en este caso en el re. Vamos a hacerlo durante varias vueltas. La voy a cantar y lo hacemos con nuestros acordes para pasar ahora a ver ya la parte más roquera del tema. Hacemos... La voy a cantar ¡Suscríbete al canal! Para el solo vamos a modular otra vez al tono de la menor, vamos a ver esta primera parte en la que está, vamos a tocar un poquito menor de distorsión, bajamos el volumen para que no haya tanta distorsión, ahora y vamos a hacer esta línea. Vamos a hacer una cejilla en el 2 de cuarta y tercera cuerda, hacemos cuarta, tercera, cuarta y nos vamos al 5 de la tercera, no he notado, y seguimos con cuarta cuerda al aire, 4 en tercera, cuarta cuerda al aire, 2 en tercera. Deslizamos ahí del 2 al 4 en tercera cuerda, le damos varias notas y nos vamos al 2 de la cuarta, vamos de atrás. Vamos a seguir ahora con una línea más abajo en el mástil. Ese sonido, ¿no? Vamos a hacer 7 en cuarta cuerda, no he notado, y hacemos 5, 7, deslizado 7, 9 en tercera. Y ahora nos vamos a 8, 10, 8 en segunda, nos subimos al 6, 8, 6, 5, 6, todo en segundos, o sea, una secuencia ahí hacia atrás. Para seguir con una línea un poco más pentatónica, donde vamos a hacer ahora bending en 7 de tercera cuerda, bajamos, pull off al 5, ese sonido, hacemos 2 7 en cuarta y 5 tercera. Vamos a hacer un segundo lick muy parecido en el que vamos a hacer, lo único que va a cambiar es que en vez de los 2 7 en cuarta cuerda, vamos a hacer 7, 5, 7. Es lo único que va a cambiar, hacemos. Para responder a esto con... Hacemos 5, 6 en segunda cuerda, 6 otra vez deslizado el 8. Hacemos 6, 5, 6, 5 en segunda cuerda, 7, 7 en tercera, y hacemos ese bending que hicimos antes, bajando otra vez y haciendo pull off al 5. Repetimos otra vez esta línea que hemos hecho antes de las pentatónicas. Ese sonido, ¿no? Un poquito. Vamos a ver el último lick antes de entrar en la parte más rápida de la canción. Vamos a hacer un lick muy pentatónico, de escala pentatónica menor de la. Vamos a hacer... Ese sonido, ¿no? Hacemos 8 bending en segunda, y ahora hacemos 5 primera, 5 segunda, con una cejilla ahí. Seguimos con 8 en segunda, bending en el 7 de la tercera, y hacemos 5, 8, 5 segunda. Otra vez bending en el 7 de tercera, y 8, 5 segunda. O sea... Lo cual nos lleva, por lo menos el solo abreviado que hay en la versión del vídeo, que es un solo un poquito más corto, nos lleva a la parte más rápida de la canción. Vamos a ver el solo. Bien, la segunda parte del solo va a alternar patrones muy melódicos con otros mucho más pentatónicos. Vamos a empezar con una serie de bendings ahí en el 20 de la primera cuerda. Subimos ahí esa cuerda y hacemos 20, 19, 20, 19, 17, 17, 19. Ese sonido. Nos vamos a ir después a la pentatónica menor otra vez del A, como hicimos antes, en su posición primera, y vamos a hacer este lick. Lo vamos viendo nota por nota, ya que es un poco complejo. Hacemos bending en el 7 de tercera cuerda, hacemos ahora 5 primera, 8, 5 con pull off en segunda, bending otra vez en el 7 de tercera, hacemos 5, 8, 5 en segunda, ese sonido. Vamos a hacer un bending otra vez en el 7 de la tercera, 5 segunda, 7 pull off, 5 en tercera cuerda, 7 cuarta, 5 tercera, y ahora hacemos para acabar 5, 7 en cuarta, 5 tercera. Ahí bending, dejamos caer y pul off en 7, 5 en tercera, 7 cuarta, 5 tras tercera, 5 7 cuarta, y 5 con bending en tercera. Ya veis que puede ser muy muy lioso sin verlo ahí en el cifrado, lo veis ahí en las TAS, lo hago despacito. Un poquito más rápido. Un poquito más rápido. Después de esta línea pentatónica nos vamos a ir a una frase más melódica, en la escala de la menor. Vamos a hacer 9 en tercera cuerda y hacemos una secuencia. Ahora hacemos 10, 12, 12 ligado 13, todo en segunda cuerda. Hacemos 12, 13, 15. Y 13, 15 con bending al final. Ahora va a venir una de las frases que están tocadas a más velocidad del solo. Va a ser esta. Ese sonido. Vamos a hacer otra especie de secuencia ahí, ¿no? En esta escala de la menor. Vamos a hacer 10, 12, 13 en segunda cuerda, 10 en primera, 12, 13 segunda, 10, 12 primera, y 13 segunda, 10, 12, 13, 12 en primera. Ese sonido. Para después, como respuesta, hacer algo muy parecido en otro tramo de la escala. Hacemos 12, 13, 15 en segunda, 12 primera, 13, 15 segunda, 12, 13 primera, y 15 segunda. 12, 13, 15, 12 primera. Lo hacemos todo seguido. Bien, eso no va a llevar a una línea. Vamos a hacer ahora 13, 15, 17, 15, 17, 17, 19, y 17, 19 con bending ahí. Para acabar con bending ahí en 20, y en el 22, que yo no tengo aquí. No tengo aquí en esta guitarra, pero con un bending ahí en el traste 22.